Hola chicos como están bienvenidos a este vídeo de la clase de carácter en el cual estaremos hablando de dos temas de mucha importancia como lo es la gratitud y la justicia acompáñenme a hacer este pequeño recuento de lo que ya hemos visto en clase iniciamos iniciamos con lo que es la gratitud que decíamos que era la gratitud pues hablábamos de que es una sensación de estima y de querer corresponder a un favor o beneficio que alguien nos ha dado cuando alguien hace algo por nosotros lo más recomendable después que tratemos de darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros agradecerle porque tuvo una intención de apoyarnos agradecerle porque tuvo una manera de querernos hacer sentir bien de acuerdo a lo que podríamos haber estado pasando así mismo es que la gratitud es la percepción de bienestar de nosotros mismos y en las personas que reciben nuestro agradecimiento cuando aprendemos a agradecer aparte de quedar bien con las personas que nos apoyó también generamos este aspecto de que nos sentimos muy bien cuando damos las gracias nos sentimos perfectamente y hacemos sentir muy bien a la persona que recibe nuestras muestras de gratitud ser agradecido pues tener la habilidad y tiene la habilidad de transformar y fortalecer en las relaciones que ya tenemos cuando agradecemos esto va generando un ambiente de confianza mayor entre la persona que nos ha apoyado y nosotros que estamos dando las gracias por ese apoyo que estamos recibiendo así mismo es de mucha importancia aprender a ser agradecido por la vida o cada una de las cosas que hacen por nosotros porque porque esto nos va generando el hecho de poder ir teniendo un mayor equilibrio en esta vida vamos aprendiendo a manejar situaciones vamos aprendiendo a valorar lo que hacen por nosotros y somos conscientes de cada una de las cosas que estamos recibiendo y como todo aspecto positivo en nuestra vida trae beneficios la gratitud pues también nos los trae dentro de ellos tenemos lo que es que mejora nuestra salud física mejora nuestra salud mental nos ayuda a dormir mejor tenemos una mayor tranquilidad porque estamos conscientes de que hemos dado las gracias lo que alguien ha hecho por nosotros así mismo pues mejora nuestra autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor y ayuda a tener una mayor fortaleza mental vamos a ser más fuertes mentalmente cuando aprendamos a agradecer lo que la otra persona está haciendo por nosotros pero con quién es ser agradecido básicamente es con toda la persona que de una u otra manera nos apoya pero aquí tenemos algunos que serían como dándoles nombre tenemos otros nuestros padres nuestros compañeros de clase familiares en general como maestros tenemos que aprender a ser agradecidos a sí mismo con amigos y con todo tipo de personas que nos ofrezca una ayuda ya sea que esta lo conozcamos de manera cercana o tengamos una relación no tan cercana hay que aprender a agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros en lucas capítulo 17 versos 11 al 19 nos relata una historia de 10 personas de 10 personas que estaban enfermas de una lepra que en aquellos tiempos pues era considerada una enfermedad para aislar la gente y que pues no podía estar rodeada de más personas eso va pasando por ahí ellos salen al encuentro de él y le piden que por favor lo sane que necesitan ser sanados por lo que están pasando por lo que tienen esa enfermedad sucede son sanados pero cuando son sanados de los días que fueron curados de la enfermedad solamente uno retorna con agradecimiento y agradece lo que Jesús hizo por él y yo pienso que esa es la actitud que cada uno de nosotros debería de tener de aprender a regresar a regresar a dar las gracias porque esa persona nos apoyó cuando más lo necesitábamos generalmente cuando ya no estamos en el problema se nos olvida dar las gracias pero lo importante lo que deberíamos de aprender a hacer es que después que hemos recibido el apoyo que hemos recibido la ayuda regresar donde esa persona que nos apoyó y con toda sinceridad llegar y agradecerle lo que ha hecho por nosotros esto es de mucha importancia chicos el hecho de que aprendamos a agradecer de que seamos agradecidos con esa persona que nos ha apoyado y créanme que cuando aprendemos a agradecer generalmente son personas que siempre nos seguirán apoyando cuando más lo estemos necesitando hablando un poquito del otro tema de la justicia la justicia pues es el conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el estado que valores son estos cuando tenemos el valor de respeto tenemos el valor de la equidad de la igualdad y la libertad cuando ponemos en práctica estos cuatro valores nos vamos a ir convirtiendo en personas justas y siendo personas justas vamos convirtiendo en una sociedad cada vez más justa comprendemos lo que es el respeto comprendemos lo que es la libertad pero posiblemente podamos tener una confusión en lo que es igualdad y equidad para lo cual tenemos un ejemplo acá cuando hablamos de igualdad es dar a cada uno lo que le corresponde es decir al tener tres personas tenemos tres bloques y por ende corresponde a cada uno de ellos un bloque eso es repartir con igualdad pero cuando somos equitativos empezamos a desarrollar otro sentido y es que vamos a valorar o vamos a ver lo que la persona necesita para poder darle conforme a su necesidad el hacer de un tamaño o una estatura mayor no necesita la ayuda de un bloque para lograr verlo haciendo tal partido el al tener una estatura mediana por ende si necesita el hecho de un bloque pero el último al tener una pequeña estatura necesita de más bloque que los dos anteriores entonces le damos dos porque somos equitativos y porque conocemos su necesidad entonces igualdad es dar a cada uno conforme le corresponde dar con equidad es dar a cada quien conforme a lo que necesita hay que aprender a ser equitativos pero también aprender a repartir de manera igual a cada una de las personas cuáles son algunos tipos de justicia que encontramos en nuestra sociedad pues básicamente tenemos la justicia distributiva que es repartir a cada persona o dar a cada persona de algo de riqueza o de recursos todos de manera igual esto es que todos recibamos de manera equitativa lo que necesitamos después tenemos la justicia restaurativa esta justicia básicamente se encarga de la persona que se vio afectada por una injusticia que fue dañada por una injusticia y trata de buscar y trata de reparar el daño que se le ha causado a esa persona esta justicia básicamente busca sanar a la persona que está o que ha sido afectada la que se encarga de la persona que causa el daño en la justicia procesal este tipo de justicia es la que estableció normas para que se dé su cumplimiento éstas a ser incumplidas pues amerita un castigo y en este caso es conforme a la ley de acuerdo a lo que cada uno haya hecho la justicia retributiva establece que cada persona debe ser tratada de manera en que trata a los demás cuando tratamos bien seremos tratados de manera positiva si tratamos mal pues lógicamente nos van a tratar de una manera negativa y la justicia como valor pues es lo que cada uno de nosotros debe aprender a vivir como soy como persona que tan justo me considero que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal y como puede dañar a esta persona como puedo enmendar ese error hay que aprender a ser justo con el mundo que nos está rodeando como ser persona justa pues aquí están algunas pautas que usted puede seguir una vez que trate a los demás como quiere que lo trate aprenda a tomar turnos cuando le corresponda pues usted lo podrá hacer diga siempre la verdad juegue siguiendo reglas nunca quiera estar jugando con su propia regla sino que hay que limitarse a todo lo que los demás hacen también pensar la manera en que nuestras acciones podrían afectar a las otras personas escuchar a la gente con mente abierta y no culpar a los demás por los errores y no hay que aprovecharnos de los demás esto es muy importante no aprovecharnos de lo que otra persona puede estar haciendo por cada uno de nosotros dice el proverbio 21 21 el que va tras la justicia y el amor haya vida prosperidad y honra chicos en un tiempo justo que cada uno de nosotros aprendamos a vivir bajo este este valor de ser personas justas de ser personas que velamos por el bienestar de otras es necesario que manejemos estas situaciones que aprendemos a ser justo respetar los los demás ser democráticos y apreciar lo que hacen por nosotros salvaguardar su seguridad salvaguardar la nuestra y que podamos ir cada día mejorando hagamos en práctica estos valores aprendamos a ser agradecidos aprendamos a ser justo la vida nos lo recompensará en grandemente por actuar de esta manera por actuar de manera agradecida gracias chicos se me cuidan un gusto